Plaza Production y Puro Party New Era Productions presentan Viernes 8 de abril, en la Bel Rodeo Arena Una historia juntos tour 2016 Llega en vivo, signo Tocando todos sus éxitos, signo Ya no me importa Si estás con otro Signo Inevitable Un amor de estos no es tan fácil de ocultar Y eso no es todo Llega Elita Reina ¿Quién más quiere sentir? Elita Reina DJ Lalo y DJ Toño Viernes 8 de abril, en la Bel Rodeo Arena Preventa 30 dólares, en DixieBenz.com Goletos Limitados Puertas abren a las 6 de la tarde Para más informes al 239 240 07 33 863 673 59 73 Y 561 424 1464 O síguenos en Facebook Laza Productions SWFL YAY! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!